Bueno, venimos trabajando con combinación de varias tablas, que es lo que más sucede cuando trabajamos con base de datos relacionales, y vamos a ver cuando combinamos más de dos tablas, porque hemos estado trabajando con dos tablas, o inclusive autocombinación con una sola tabla consigo misma, pero vemos qué sucede cuando tenemos que combinar más de dos tablas. Podemos hacer un join con más de dos tablas. Vamos a trabajar con la librería que almacena los datos de sus libros ahora en tres tablas. La tabla libros, la tabla editoriales, como habíamos trabajado anteriormente, y vamos a crear una tercera tabla llamada autores. En la tabla libros, un campo código de autor hace referencia al autor, y un campo código editorial referencia al editorial. Para recuperar todos los datos de los libros, emplearemos la siguiente consulta. Select el título del libro, el nombre del autor, A, va a ser la tabla de autores, y el nombre de editorial, E, es el alias para la tabla editoriales. Y como vemos, from autores, join, hacemos el join con la tabla libros, pero también hacemos el join con la tabla editoriales. En el on, hacemos la referencia por los campos con los cuales están relacionados ambas tablas. En la de editoriales, como hemos visto, de E.código, que se iguala el código editorial, y la de autores, A.código, que va a aparecer este campo, el código de autor, con el código de autor de la tabla de libros. Anicemos, lo probemos a esto, vamos a borrar las tres tablas, si ya existen. Vamos a crear las tres tablas. Como vemos, la tabla libros, tenemos el código libro, título, código de autor, que va a ser referencia para la tabla de autores, donde tenemos el código del autor, y el nombre del autor. O sea, cuando haya varios libros del mismo autor, los que estamos guardando, recordemos acá el mismo código de autor. Vamos a ingresar algunos datos de prueba. Ejecutemos todo este bloque, y veamos los contenidos. La tabla editoriales, la tabla autores, y la tabla libros. Tenemos los tres selects, analicemos los datos. Editoriales, hemos cargado cuatro editoriales, Planeta MC, siglo XXI, Norma. Hemos cargado cinco autores, en la tabla autores, y en la tabla ya de libros, ahora tenemos el título, el libro, el código del libro, y guardamos, el código de autor, y el código de editorial. Tengamos en cuenta que, si tengo guardado el código de editorial un 2, yo voy a la tabla de editoriales, pertenece a MC, la editorial 2. Si tengo guardado un 1, pertenece a la editorial Planeta. Si tengo guardado un 3, pertenece a la editorial siglo XXI. Si tengo null, o en este caso también cero, es cero, no pertenece a ninguna editorial, no hay una referencia con el código cero, y cuando tiene null tampoco hay referencia. Lo mismo pasa ahora con la tabla de autores. Yo tengo los autores con los códigos 1 a 5, y he cargado, fíjense, todos estos, el 1, pertenece a este libro, al autor Richard Bash. El 2, por ejemplo, pertenece a Borges. ¿Podemos decir que hay varios libros de Borges? No. Con el 4, que es el autor Mario Molina, vemos que hay dos libros, Aprender PHP, Java, DL, A, Z, son de Mario Molina. Entonces vamos a recuperar todos los datos de la tabla de libros, consultando las tres tablas. Imprimimos, hacemos este select, haciendo dos joins, con la tabla de libros y la tabla de editoriales. Puede haber más joins inclusive, no hay problema. Como vemos nos recupera cuatro libros, porque si la tabla de libros tiene más filas, dijimos que la tabla de libros tiene siete filas, solo nos recupera cuatro filas, porque como vemos hay filas en las cuales tenemos un null en código editorial, por lo tanto no se va a recuperar esa fila, tenemos un cero que no existe, la editorial con código cero, y tenemos un cero en código de autor. O sea, todas estas filas no se recuperan cuando hago el select de la tabla de libros, se recuperan estas cuatro, ya que acá los códigos de autor y los códigos de editoriales existen. El Alep, Martín Fierro, AprendePHP, uno, que son exactamente los que recuperamos con este select. Tengamos en cuenta, indico el nombre de tablas y estoy haciendo el join con estas otras dos tablas. Tres tablas que intervienen, autores, libros, editoriales, la de libros, hago la combinación en el on, código de autor de la tabla de libros con el código de la tabla de autor, y cuando hago el join con la tabla de editoriales, en el on, indico código editorial de la tabla de libros con el código de la tabla de editorial. Recordemos de crear alias indicando en el from, en el join de cada una de las tablas, podemos dar ese nombre más conciso, corto. Noten que aparecen los libros cuyo código de autor no se encuentran en el autor, escaso de Java en 10 minutos y en matemáticas estás ahí, cuyo editorial no existe en editorial, escaso de matemáticas estás ahí y de Java en la cesta. Esto es porque realizamos una combinación interna, estamos usando el join. Podemos combinar varios tipos de join en una misma sentencia y veamos el resultado si ejecutamos un right join y un left join. Bueno, ahí tenemos un right join, dijimos un right join, va a recuperar todas las de libros, por eso están los 7 libros, que en el caso de que no los encuentre va a devolver las filas con null. Y como hemos usado un left join con editoriales, ahí tiene en cuenta autores. Bueno, con esto podemos ver que podemos combinar lo más común son los join, pero eventualmente podemos hacer right join, left join. Y lo veamos con otro problema este, vamos a hacer, dice que un club dicta clases de distintos deportes en una tabla llamada socios, guarda los datos de los socios. En una tabla llamada deportes, la información referente a los diferentes deportes que se dictan en una tabla denominada de inscriptos, las inscripciones de los socios a los distintos deportes. Aquí ten en cuenta, un socio puede inscribirse en varios deportes el mismo año, un socio puede inscribirse en el mismo deporte, un socio no puede inscribirse en el mismo deporte el mismo año. Esto es para tener en cuenta el primer key. Y distintos socios se inscriben en un mismo deporte en el mismo año. Entonces vamos a pasar a crear, primero borrar estas tres tablas y a crearlas seguidamente. Las estructuras de las tablas las tenemos acá. Y algunos datos de prueba van a ser estos. Vamos a ver, vamos a ir haciendo antes de los datos de prueba, los vamos a ir probando cada uno. Hasta acá tenemos, vamos a crear las tres tablas. Perfecto. Ingresa algunos registros en socios. Vamos a ingresar estos socios. Ejecutemos, insertamos cuatro socios con los documentos 22, 23, 24, 25. Ingresa algunos registros en deportes. Vamos a dar de alta, insertar cuatro deportes, basquet, fútbol, natación. Incriba a varios socios en el mismo deporte. Vamos a inscribir a varios socios en el mismo deporte. Por lo tanto, en la tabla de inscriptos, varios socios, 22, 23, 24, 22, 23, 24, al código de deporte va a ser el tres, que es natación, natación y natación. Si probamos hasta acá, podemos poner los datos, select asterisco from socios, select asterisco from deportes, y select asterisco from inscriptor. Veamos los datos hasta ahora. Dijimos que socios, hemos cargado cuatro socios, estos de acá, hemos cargado cuatro deportes, basquet, fútbol, natación, y hemos cargado inscripciones. Hemos cargado tres socios distintos al mismo deporte, que es código de deporte 3, que deporte 3, hemos dicho que es natación. Y para el año 2006, y algunos tienen la cuota paga o no, digamos, la inscripción paga o no. Dice, inscriba un mismo socio en el mismo deporte en distintos años. Esto sí se permite inscribir, por ejemplo, al mismo socio, en este caso, este socio que ya se había inscripto en el deporte 3, ahora se inscribe en el deporte 3, pero en distintos años. 2015, que estaba en 2016, y 2017. Entonces, esto no debe haber ningún problema, no sigue cumpliendo el primary key para la tabla de inscriptos. Estamos cargando valores distintos, como vemos, tenemos para distintas filas, si bien acá coincide, coinciden algunos que estén pagados o no pagados, pero son distintos años, 2016, 2015, 2017. Incrima un mismo socio en distintos deportes el mismo año. Entonces, el socio con documento 24, lo vamos a inscribir en deportes distintos. El 24, ya se había inscripto en el deporte 3, ahora lo inscribimos en el deporte 1 y 2. Los deportes 1 y 2, si vemos, deportes 1 y 2, son básquet y fútbol. Ingrese una inscripción con un código de deporte inexistente, y un documento socio que no exista en socios también. Fíjense este dato. Vamos a cargar una inscripción con un número de, como ven acá, de documento inexistente en socios, con un código de deporte inexistente, que es el 0. Esto lo va a permitir, ya que es una fila en la tabla de inscripción, inscriptos, que cumple la restricción del primer key. Ahora muestre el nombre del socio, el nombre del deporte en que se inscribió, y el año empleando join. Acá vamos a consultar las tres tablas, y vamos a hacer los join respectivos. Vamos a imprimir el nombre del socio, el deporte en que se inscribió, y el año en que se inscribió. Aparecen todos los datos de las inscripciones. El nombre, como habíamos dicho, Ana Costa, se inscribió en 2015, 16 y 17 en natación. Después vimos que Carlos Castro en tres deportes distintos, natación, básquet, fútbol, en el mismo año, y Ana Bettina en este otro deporte. Y, bueno, acá es donde tenemos entonces lo importante, que hemos hecho el join de las tres tablas, deportes, inscriptos y socios. Este último que inscribimos, fíjense que no aparece, porque primero no hay un nombre. Muestre todos los datos de inscripciones, excepto los códigos, incluyendo aquellas inscripciones cuyo código de deporte no existe en deportes. Habíamos visto que habíamos cargado una persona código de deporte inexistente y cuyo documento socio no se encuentra en socios, que es este de acá. y tenemos como resultado con el, tenemos que utilizar el full join, tanto para inscriptos como para socios. Entonces, nos va a devolver todas las filas y acá es donde vemos que Daniel Duarte hemos dicho Daniel Duarte es este Daniel Duarte 25 no se ha inscripto en ningún deporte y acá aparece. ¿Sí? nombre del deporte año y matrícula no aparece porque no está inscripto en ningún deporte. Hay un deporte al cual no se ha inscripto nadie que es tenis código de deporte 4 si vemos en la tabla de inscriptos no hay nadie que se haya inscripto al deporte 4 y es por eso que aparece en este último select lo vamos a volver a ejecutar tenis no hay ningún socio y finalmente este es el socio que inscribimos 2006 y si ha pagado pero de un con un código socio inexistente. Estos datos los obtenemos gracias a que hemos utilizado el full join si usamos un join nada más va a tener en cuenta los valores validados o sea no tiene en cuenta estos datos como cargado un socio inexistente o un código de deporte inexistente. Y finalmente dice muestre todas las inscripciones de un socio en particular entonces es lo mismo pero hacemos un where para mostrar el socio con documento 22 millones y pico y solamente nos vamos a mostrar los deportes Anacosta con los deportes que está inscrito ese documento en particular bueno con esto hemos visto dos problemas trabajando con ya varias tablas dejo un enlace para que desafoyen algún otro tipo de ejercicios gracias gracias y